Por llenar el freestyle, estamos muy contentos con la afición, la verdad que es un sentimiento incontrable. Y bueno, graciosamente no se puede sacar el resultado del que hallabas, pero creo que dejamos una buena cara, luchamos hasta el final por esa victoria. Y lo importante es que estamos invictos, seguimos con ese invicto que es importante para el partido. Yo sé que muchas veces hablar de la victoria en un partido de esto nos parece raro, pero hoy el señor panameño, pues, comprimió un poquito el partido. Eso pareciera a todos y que nos va a tocar en la aleatoria, de un tipo de arbitral asista. Bueno, la verdad que yo de la victoria no hablo, la verdad que si tuvo cosas negativas para nosotros, también tiene cosas negativas para el rival. Y bueno, eso no cuenta, la verdad que son partidos muy difíciles, pero los hábitos de mucho roce, que nadie quiere perder, por más amistoso que el juez, son partidos muy dinámicos, mucho peligro, mucho roce, golpes, porque nadie quiere perder. Bueno, son amistosos, pero nadie quiere perder para ser un partido eliminatorio. Joel, es evidente que ante una selección que ya es referenciada completamente, le van a jugar también con un nivel muy superior. Hoy lo de Paraguay fue impresionante, fue como si estuvieran jugando también eliminatoria. Sí, la verdad que fue un partido casi que eliminatoria, con ese nerviosismo, esa dinámica, pero lo importante es que uno percibe el respeto que ahora nos tiene, y ya no es que nos vean atacar y que nosotros tengamos que defender, sino que nosotros siempre somos los que llevamos el fondo del partido, el ataque y ya se siente que nos tiene un poco de respeto y eso es bueno, porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Joel, evolucionamos de una línea de 5, 1, 2, 4, y no pasamos ni riesgo ni peligro. ¿Qué significa esto? Porque hemos logrado una madurez importante. Sí, bueno, siempre es bueno manejar dos tipos de sistemas o tres. Pienso que este sistema que utilizamos hoy, lo utilizamos con Uruguay, que nos funcionó, lo utilizamos en Corea, que hicimos un gran partido en el mar. Y bueno, obviamente siempre van a haber riesgos, van a haber llegadas por lo normal. Jugamos con cada otro equipo y cada otro equipo tiene sus virtudes. Pero siento que tenemos más presencia en la parte de arriba, hay más combinaciones, más fantasía y eso es bueno para nosotros. ¿Los desvela a lograr ese récord o es algo que los tienes sin cuidado? No, no, la verdad que uno como equipo siempre tiene que intentar ganar y si bueno, de la mano está un récord y un invito, obviamente que es importante, nunca salimos para perder un partido, sino para tratar de ganarlo. ¿Qué mensajes se les puede enviar a la afición que vino a llenar hoy la joyita de la sabana? Muchísimas gracias, que de corazón le damos las gracias por llenar el estadio, por ese apoyo incondicional y ojalá podemos hacer de ese estadio un buen fuerte y podamos mantener el invito. Gracias.